Durante los cinco años de existencia de MagiBlogTK, habéis podido ver una evolución en mi setup. Habéis podido ver que a veces grabo con chroma, a veces sin chroma. Habéis visto una evolución en la calidad del sonido, en la calidad de la webcam, en la calidad de la imagen del juego en cuestión, e incluso los miembros del canal, habéis podido ver vídeos exclusivos en los cuales mostraba mi setup paso por paso e incluso hasta el estudio B habéis llegado a ver. Bueno, pues ha llegado el momento de dar un paso adelante y ver el nuevo estudio B y además también mostraros el pequeño artilugio super maravilloso que me ha enviado mi nuevo patrocinador del canal, FlexiSpot, que va a ser la caña, y dentro de unos días además os haré un vídeo un poquito más en profundidad acerca de lo que me han enviado, pero ahora os dejo con el fragmento principal de lo que os quería mostrar. Bueno, como ya sabéis, tengo una nueva casa, lo que pasa es que no os había dicho que la casa nueva está en el pueblo y estoy muy contento porque por fin se cumple mi sueño de tener mi propio hogar, mi propio lugar de esparcimiento en mi lugar favorito del mundo. Vamos a hacer una pequeña visita a lo que por fin he convertido en mi estudio de grabación, el nuevo estudio B, que es una pasada, así que acompañadme por aquí porque en esta habitación, en una de las alcobas, las alcobas eran unas pequeñas habitaciones sin ventanas, con una cama y ya está, que había antiguamente en este tipo de viviendas del pueblo. Y bueno, la casa tal vez necesita muchos arreglos y muchas mejoras y mucho trabajo, pero lo primero que he querido montar es mi estudio de grabación. Así que me he traído del estudio viejo, estudio B, al nuevo estudio B, una sala completa para mí, dedicada a grabar vídeos para YouTube, para Twitch o para lo que sea. Y bueno, aunque no tengamos aquí los mejores componentes, lógicamente, porque bueno, no tengo el mejor PC o los mejores monitores, porque es el estudio B, pero tengo suficiente para hacer buenas grabaciones. Y lo más chulo que tengo en este nuevo estudio B es esta mesa que ya os había comentado de Flexi Spot, que es la mejor marca del mercado en mobiliario o de oficina, que es una auténtica maravilla. Pero qué materiales, qué rigidez, qué pedazo de... qué bonita es además. Lo más que no la veis entera porque la tengo tapada con tapetes de Magic para que no se raye, para que no se estropee. Y ya sabéis, es de estas típicas mesas que hay actualmente que es elevable. Elevable y además tiene memoria. Puedes dejarla en diferentes posiciones, con diferentes memorias y puedes guardar las alturas que tú desees. Puedes subir hasta una altura altísima, bajísima, como tú desees. Puedes trabajar de pie, sentado, de rodillas, lo que quiera, ¿no? Bueno, maravilla. Ya haré un vídeo sobre la mesa de Flexi Spot porque va a ser nuestro patrocinador para un vídeo. Pero ya hablaremos de ella. Y bueno, luego por aquí tenemos algunas cosas. Como digo, la habitación o la casa aún necesita algunas mejoras, arreglos. Aunque estaba muy bien la casa que hemos comprado nueva. Está en muy buen estado, es muy vieja, ¿no? Y bueno, por aquí he colocado algunos viejos recuerdos que me habéis enviado vosotros. Por ejemplo, este de aquí que es de una carta inventada. Luego tenemos por aquí el de Magic Block TK, que es en material rígido hecho. Creo que es con una impresora 3D. Parece de metal, la verdad es que está chulísimo. Algunos recuerdos de Magic, de la lucha libre, de otras cosas, ¿no? Mi ropita para salir a correr, hacer deporte, mis zapatillas. Y sobre todo lo más importante de todo el estudio de grabación y todo lo que es Magic Block TK es el mural de los drugos con las cartas firmadas que me enviasteis, que están por aquí todas colocadas. Un saludo enorme a todos los que estéis por aquí. Aquí el primer mural de los drugos y el segundo mural de los drugos que tenemos por aquí abajo. Aparte que también tenemos, por supuesto, a Kikijiki. Esta figura ha sufrido mucho, la figura de Kikijiki. Ha perdido dedos, manos, cuernos, pero ya los iré pegando otra vez todos poco a poco. También tenemos ahí a Meloku. Y bueno, algunos recuerdos más y eso. Todavía está por hacer. Le quiero poner algunos pósters. Tengo, por ejemplo, un póster ahí bastante chulo que me regalaron, los de Diablo 4, que ya lo pondremos por ahí. La manta de partner de Twitch que me enviaron, que cuando aquí haga frío me la pondré por encima. Aunque bueno, tendremos también radiador. Todavía no hay calefacción porque es la típica casa vieja que tiene una chimenea. Habrá que hacer mejora en cuanto a eso. Y nada más. Esto es lo que os quería mostrar. El principio del nuevo estudio B de Magic Block TK. Así que nada, muchas gracias por verlo. Chau.